Esto es Fortnite, pero solamente tienes un bloque. Así es, así como Minecraft, solamente tengo un bloque y tengo que construir una isla enorme. Así que vamos a empezar bien, pobres, y vamos después a ser millonarios. Si me caigo, ¿qué pasa? Entendible, entendible. Bueno, tenemos ahí a la izquierda las monedas. Ahí tenemos la moneda, diamante, rubí y todo lo demás. Si golpeo aquí, me dan dinero. Estoy consiguiendo más dinero, mira nomás. Tengo 15 dólares y dice comprar 5 dólares. Oh, comprar. Necesito 15, espérate. Tengo 15 y compro. Y ya estoy expandiendo mi isla. Está a otro nivel y ahora necesito 45 para ganar dinero automático. Así que deja el golpeo aquí rapidito. Boom, bam, boom. Estoy ganando dinero golpeando este bloque. Y después de golpear mucho, tengo mi generador de bloques y estoy ganando dinero cada segundo. Ahí están viendo cada segundo. Tengo algo de dinero. Así que seguimos. Ahora tenemos que comprar. Tenemos que seguir expandiendo la isla. Así que espérate que sigo golpeando aquí. Aquí hay que golpear bastante este bloque. Es el único que tenemos. Y hay que golpearlo bastante. Así que, boom, boom. Ahí está. Expandimos. Hay que seguir golpeando. Hay que golpear bastante, miente. Hay que ganar mucho dinero. Así que espérate que sigo golpeando. Ya. Tengo 45. Y ahora sí, puedo comprar un... Uy, bui, 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 bui. En inglés mío, más o menos. Bye, autofarming. Oh, eso me gusta. Eso me gusta el autofarming. Espérate. Así no tengo que estar golpeando este bloque. Eso, me interesa. Listo. Estoy farmeando. Mira eso. Pero va lento, mi bro. Ese bicho va lento ahí. También puedo ir más rápido. O sea, yo lo ayudo. Se está farmeando automáticamente. Pero yo también puedo ayudarlo golpeándolo. Así que está épico. Ok, vamos a comprar un árbol. Oh, tengo un árbol. Y ahora puedo... No puedo. No, no puedo golpear el árbol. Así que seguimos. El autofarmeo. Vale 35. Vamos a ver qué me dan con el autofarmeo. O sea, porque tengo un árbol de Minecraft. A ver. Autofarmeo. ¡Pah! Ah, es que estoy ganando dinero por segundo. Esto está increíble. Ahora, por dos farmbox. Es que nada más se gana dinero con este bloque aquí. Así que necesito 100. Oye, pero mira lo que hay allá. Hay un cofre. Y hay un portal por allá. Hay otro portal por allá. Hay que farmear. Hay que ser millonario. A ver, ampliamos. Oh. Ah, este me da dos. Voy más rápido. Claro que sí. Y el autofarming vale 85. Vale 85. Y este me da dos. Y ese me... Eso me gusta. Eso me gusta. Estamos progresando. Estamos progresando en la isla. Espérate que voy rápido. Ahora sí. Millonario, papá. ¡Uy! Otro árbol. ¡Uy! Puedo comprar una casa. Todo eso. Increíble. Voy a comprar el árbol porque yo quiero ser millonario rápidamente. 40. 40 está fácil. Listo. Tengo un árbol y ahora quiero farmearlo. Oye, estamos construyendo nuestra isla a otro nivel. Tenemos aquí el autofarmeo. Y ahora sí, estamos ganando dinero como loco. Mira eso. Va pa, 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 pa. Estamos aquí progresando. Ahora la casa. Espérate que necesito mi casa. 35. La casa, la casa, la casa. Boom. Oh, estoy creando mi casa. Está increíble. Ahora la pared. ¿Cuánto cuesta la pared? 50. Dale, dale, dale. A ver, pared. Oh, mi casita se está poniendo fuerte. Mi casita se está poniendo épica. Aguanta nomás. Aguanta nomás que mi casa se pone épica. Voy. Otra pared. Boom. Buena casa. Ahora sí. Tengo para la otra pared. Y quizá tenga para la otra pared también. Oh, autofarmeo también. Espérate. Es que soy millonario. Se está construyendo mi casita. Oye, mi casa se ve épica. Estoy contento. Estoy contento por mi casa. Espera ahí nomás que voy haciendo aquí la cosa. Ahí está. Ok. Autofarmeo. Me gusta el autofarmeo porque así voy más rápido. Tengo 50. Vamos a terminar esta casa rápidamente. Boom. Paré. Oh, farmbox. 75. Va para allá. Oh, Dios. Oye, épico. Épico. Soy el minecraftero más épico del mundo. Y estoy en Fortnite. Nah. Increíble. Ahora sí. Autofarmeo 85. Gente trabajando. Yo ganando plata. Oh, biblioteca 50. Eso está fácil. 50. Listo. Viste, es que voy avanzando a una velocidad increíble. Biblioteca. ¿Y qué hace la biblioteca? Oye, puedo cerrar la casa. Vale 200. Está caro, pero nada caro para el Yuba. Y mientras estoy farmeando, quiero decirle que mi lote todavía está en la tienda. Así que aprovechen antes de que se vaya. Cómprenlo con el código Giovanni. Ah, bueno, ya saben. Seguimos farmeando. Tenemos 200. Vamos a ponerle el techo. Oh, pero es que se ve épico. Este es mi techito y mi casa y la cosa. Está bonito. Eh, piso. Oh, ahora puedo construir una mina. Mira, empezamos con un bloque y ahora mira cómo va mi isla. Va épico. Va épico. Va épico mi costo. Vamos a hacer la mina porque ahora sí vamos a conseguir diamante. Oh, la mina. Estamos avanzando en la mina. Mira nomás. Es que estoy ganando buen dinero rápido. Oh, puedo extender la mina. Creo que es pura decoración eso que me dieron ahí. Vamos a expander la mina. Boom. ¡Uy! ¡Diamante! ¡Ay, espérate! Golpeas y se va y me dieron diamante. Oye, estoy ganando diamante. Espérate que está épico. Está épico oro. Estoy ganando diamante. ¿Y el diamante para qué? Oh, aquí puedo vender. ¡Ah! ¡Oh, eso está increíble! ¡Oh! Puedo vender diamante. Y este es un puente. Este es un puente. Está increíble. Vamos a comprar el puente. 80 nada más. Está barato. Puedo seguir consiguiendo diamante. Puede que sea más provechoso conseguir diamante porque si conseguimos 100 diamantes son 1.000. Seguimos haciendo aquí. Vamos a conseguir diamantito. 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 Tenemos 10. Lo vendemos. Tenemos 100. Y ahora sí, seguimos avanzando en nuestra pequeña isla. Bien, tengo 20 diamantes. Vamos a vender para que me den moneda. Lo vendemos. Tengo 400 de moneda. Eso me gusta. Vamos a completar aquí. ¡Bum! Y vamos a comprar esto. ¡Bum! ¡Oh! Puedo farmear. 200, 200. Y ¡Bum! Ahí está. ¡Oh! Estamos ganando dinero. Estamos ganando dinero por segundo. Eso es lo que me gusta a mí. Yo creo que los diamantes van rápido, la verdad. Yo creo que comprar diamante está épico. A ver, me puse a farmear bastante. Tengo 40 diamantes. Vamos a venderlo. Ahí lo vendimos. Tengo mucho dinero. 700. 700 de dinero. Vamos a comprar aquí esto para ir más rápido en nuestras aventuras. Y vamos rápido, la verdad. Vamos a comprar esta cosa. ¡Oh! Y tenemos varias opciones. Podemos crafting station. Eso me gusta. Y craft... ¡Oh! ¿Se hago así? ¡Me dan 10 cada vez que me pongo aquí! ¡Ah! Nada más me tengo que quedar aquí, bro. Y estoy ganando dinero gratis. Esto está increíble, mi bro. Yo quiero una torre. Bro, mira la torre. ¿Puedo subir? ¡Ah! ¡Puedo subir! A ver, 500. Espérate que sigo ganando dinero acá. Vamos a comprar una tienda de rubí. No sé para qué sirve, pero es una tienda de rubí. Yo quiero eso. Ok, ya. Tenemos la tienda de rubí. ¡Oh! Y es que ahora... Ahora podemos conseguir rubí. Algo pasó en la mina. Vamos a ver. ¿Cómo? Espérate. Esto se puede romper. Esto es nuevo. No, bro. Esto está bien fuerte. Algunos centímetros más tarde. Estamos terminando. Estamos terminando. Algo va a pasar aquí. Vamos a romperlo. Cien... ¡Pum! Rompí. ¡Oh! Es que se extendió la mina y ahora puedo conseguir... Puedo conseguir rubí. El rubí está increíble. O sea, me dan 50 de rubí cada rubí. ¡Ah! O sea, que me dan 500 cada 10 rubí. ¡Oh! Soy millonario. Tengo que trabajar en la mina para ser millonario. Así que vamos a conseguir muchos rubíes. Gente, me puse bien ocioso y conseguí 100 rubí. Y ahora sí, millonario, bro. Millonario. Me van a 5.000. ¡5.000! Míos. Soy millonario. Vamos a comprar aquí la pared. ¡Bum! Digo, el piso. ¡Oh! Y ahora sí puedo comprar cosas. Pero tengo mucho dinero. Así que déjame analizar qué es lo que tengo que comprar. ¡Ah! Yo quiero ver qué hay en el cofre. Yo quiero ver qué hay en el cofre. Puente. Oh, me caigo. Me caigo. ¡Oh! Casi me caigo. Vamos a abrir el cofre. ¿Qué habrá en el cofre? Tengo miedo. ¿Cómo que ya tengo este pet? ¿Dónde está el pet? ¡Bro! Es que me dieron un pet. ¿Quién es este bicho? Está bien feo. Está horrible. No tiene ni animación ni nada. Está horrible. Ahora me persigue por toda la vida. A ver. Vamos a esta cosa. ¿Cómo? ¿Un perro? Yo quiero un perro. ¡Bro! Tengo un perro. Vamos a comprar esto. Autofarm. Yo creo que eso de agarrar los rubí es la mejor estrategia. O sea, ahora tengo ese diablo que me está viendo a cada rato mientras estoy trabajando. Estoy incómodo. ¿Cómo me quito del pet? Me puse ocioso de nuevo. Tengo 100 rubí. Nadie me va a decir nada. Voy a comprar aquí 5.000 de moneda. Y ahora sí. Vamos a comprar este piso. Compramos este piso y ¡pim! Oh, puedo construir otra casa. Compramos la casa. Uh, pared. Oh, ¿esto qué es? Pared de nuevo. ¡Bom! Pared de nuevo. ¡Bom! Ya no tengo dinero. ¿Y ahora? Puedo comprar un carro. ¿Y eso para qué? ¿Para qué yo quiera un carro en esta isla? Bien. Tengo dinero suficiente. Y ahora sí. Compramos el carro deportivo que no sé para qué. Pero lo compro. Uy, carrazo, mi oro. Mira nomás, bro. No, esto está muy caro. A ver, algo que me haga ser millonario. O sea, ¿de verdad tengo que hacer bonito este lugar o qué es lo que está pasando? 2.000 años más tarde. Uy, después de mucho tiempo tengo 5.000. Que no creo que me vaya a alcanzar. Pero vamos a comprar una fuente. Tenemos la fuente. Completamos esto que había que completar. Y ahora hay que... He demasiado dinero. He demasiado dinero. Ahora tengo otro garaje. ¿Y eso para qué? A ver, me puse bien ocioso. Y me quedé ahí como por mucho tiempo. Tengo 14.000. Y vamos a ver si logramos hacer algo divertido. Si no, F. Voy a entrar al Nether. Hay un portal aquí. Hay un portal aquí rapidito. Y entramos ahí. ¡Pum! Oh, estamos arriba. Ah, es que este es otra. Este es otro. ¿Cómo? Un cohete. Un cohete parte de... No, bro. Está muy caro. Está muy caro. Estamos haciendo un cohete allá. Una eternidad más tarde. Gente, dejé mi personaje como 3 horas consiguiendo dinero. Tengo 170.000 de dinero. Así que yo creo que ya es suficiente. Vamos a comprar el carro. Tengo mucho dinero. Compramos aquí. Y ahora compramos el carro. Y ahí está. Mira nomás ese carrazo. Y ahora vamos para la luna. Tengo suficiente dinero como para ir a la luna. Nos teletransportamos acá. Vamos a comprar el rocket. Ahí compramos el coso. Tenemos la parte 4. La parte final. Y ahora podemos entrar. Y tenemos todo el dinero en el mundo. Uy, bro. Mira la animación. Ah, qué épico. Mira, ¿para dónde voy? Me fui para la luna, bro. Oh, mira mi casa. Se ve épico, bro. Espérate, me moví. ¿Y ahora? O sea, empecé otra civilización. ¿Qué fue? ¿Por qué no puedo comprar eso aquí? Ah, es que es otra plata. Dejé 3 horas al bicho ahí ganando plata. Bueno, dice que el servidor se va a acabar en 30 segundos. Así que, ¿tú sabes qué? Lo voy a dejar hasta aquí. Si les gustó el video, miren otro acá. Y suscríbanse con la campanita. Chau.